Bueno, hasta este momento yo no conozco la última oficialización de parte de los dirigentes nacionales. El congresista de la República, Elías Rodríguez, dijo desconocer las disposiciones de su partido sobre las listas congresales. Dijo además que se conoce extraoficialmente al candidato del PPC, por lo que aún no tiene un pronunciamiento oficial de cómo quedarían las listas ante la salida de Fernando Alfaro. Respecto a la participación del doctor Namoc, la salida de Robles y sobre todo la salida de Fernando Alfaro, yo no tengo un tema de carácter oficial. Debo ser honesto en decirles de esa manera. Sin embargo, permítanme expresar a todos ustedes que no necesariamente tengo que compartir con las decisiones que realice a nivel dirigencial, toda vez de que hubo un propósito de elecciones internas vía los delegados. Sin embargo, nosotros estamos en un partido jerárquicamente establecido y al amparo de algunos mecanismos como el 20% que tienen para formular los invitados, es que las dirigencias formulan los últimos ajustes a la lista. Refirió no confirmar la presencia de Juan Namoc en la lista congresal, que reemplazaría a Fernando Alfaro. Bueno, te digo, es una persona que se escucha, que puede estar dentro de la lista, pero es un compañero que tiene todos los valores, tiene todos los méritos, al igual que lo tiene Fernando Alfaro, que también es un joven que se le generó una ilusión, que se le generó una expectativa. Finalmente, no decidimos nosotros los que formamos parte de la lista, sino esto es una decisión de quienes dirigen el partido. Pese a que estas decisiones podrían dañar la imagen del APRA, confía en que tendrán gran aceptación en la parte norte de nuestro país. Nosotros nos encontramos, no obstante las encuestas que puedan expresar algunas cosas en este último tiempo, nosotros caminamos por las calles y podemos encontrar, o la gente que está haciendo las pintas, y nosotros vamos por ahí, que aquí en el norte, en la libertad, va a haber un escenario importante y propicio de una gran presentación de nuestras propuestas. Y estas situaciones, claro que son complicadas de alguna manera, pero llegado su momento habrá que analizarlas bien, y cuando ya esté determinado, seguir hacia adelante caminando. Esperamos con fe de que las cosas se den en un orden, que no se maltrate a nadie, o que se logre entender las cosas. Pero en poco tiempo se den los resultados oficiales.